¿Qué tal amigos? Ahora vamos a practicar el vocabulario sobre la ropa y comenzamos. Clothing, la ropa. En italiano, liabilamento. En francés, bed moon. En portugués, as roupas. Aquí vamos a notar que tenemos un artículo definido. A para femenino, o para masculino, as femenino plural, os masculino plural. Y continuamos con dress, vestido, vestido, hábito, robe, bed moon, o vestido, skirt, falda, gona, jup. A saia. Shirt, camisa. Camicha, chemise. A camisa. Jacket, chaqueta. Jacka, vest. Jacket, jeans, vaqueros. Jeans, jeans, jean, os jeans. Sweater, suéter. Malione, shondai, o suéter. Coat, abrigo. Capoto, manto, o casaco. Sweet, traje. Lávito, costume. Oterno. Socks, medias. Calcini, chuset. Asmeas. Asmeas. Vest, chaleco. Panchotto. Gilet. Ocolechi. Blause, blusa. Camichetta. Chemissier. A blusa. Slacks. Pantalones de vestido. Pantaloni. Pantalón. As calzas. Panties. Panties. Bragas. Mutandine. Slip the thumb. As calcinias. Stockings. Medias. Le calce. Balce. Meas. Tie. Corvata. Cravata. Cravat. Gravata. 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 Bowtie. Corvata de moño. Gravata a farfalla. Nupa pijón, gravata borboleta, scarf, bufanda, charpa, fular, lenzo, shorts, bermudas, pantaloncini, short, o sorches, briefs, calzoncillos, mutande, sleep, haz cuecas, pijamas, pijama, 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 as pijamas, shoes, sapatos, scarpe, chaussures, zapatos, trousers, pantalones, pantaloni, pantaló, a calza, handkerchief, pañuelo, fazoletto, muchach, o lenzo, boots, botas, stivali, bot, haz botas, glasses, anteojos, occhiali, lunette, os óculos, raincoat, impermeable, 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 capa yichuva, hat, sombrero, capelo, chapó, chapeu, cap, gorra, berreto, casquet, boné. Ok, amigos, eso es todo por hoy. Voy a seguir subiendo videos. Suscríbanse a mi canal, por favor. Hasta luego.